Los salvadoreños vivieron una noche musical al ritmo de Juan Luis Guerra y su 440, que se presentó este 6 de mayo en el Estadio Cuscatlán. Este no es el primer concierto del artista dominicano en El Salvador. En esta ocasión, nos presenta un show que es parte de su gira mundial, Entre Mar y Palmeras. Un gran placer estar con todos ustedes, que disfruten mucho de este Entre Mar y Palmeras. Con esas palmas, todo el mundo. Los ritmos africanos, caribeños nativos, como el merengue, rock, jazz, mambo, gospel y bachata, pusieron a gozar a todo el público en el Cuscatlán. Informó para la prensa gráfica Vladimir Fernández. Tú quieres la llave de mi corazón.